¡Hola! Vamos a hablar de una caña de fondo, una caña de playa. Las cosas baratas suelen salir caras. Esta es una caña de carbono, de alto módulo, ligidita, con un contrapeso. Hay gente que utiliza el contrapeso, hay gente que no lo utiliza. ¿Veis el contrapeso? Yo personalmente utilizo el contrapeso porque me ayuda mucho a lanzar. Siendo una persona pequeña, pues me ayuda mucho a lanzar. Este pues tiene un portacarretes de cremallera, lo que se llama portacarretes de cremallera, pero de muy buena calidad. Es un portacarretes Fuji y aguanta el carrete perfectamente. Esta caña es de tres tramos, de cuatro metros veinticinco. Y tiene de las mejores anillas que hay. Tiene anillas de Lord Rider de Fuji SICK, que son buenísimas, especialmente si se usa trenzado. Cuando se usa un trenzado, la anilla tendrá que ser de SICK, aunque no sea Fuji, porque si no vas a dañar la anilla. Te vas a quedar sin anilla muy rápidamente. Esta en particular la utilizo porque tiene tres punteras diferentes. Tiene una puntera híbrida, es decir, es carbono, pero en la punta es fibra de vidrio. Entonces, es una puntera que va muy bien cuando se está pescando, por ejemplo, a peces planos como lenguados, porque en contrario a la mayoría de las cañas, cuando la tienes lanzada y tensa, la caña está así. Y en el momento que tengas una picada, te fijas que la caña se pone recta. Es decir, no tienes este tipo de picada, sino que simplemente la caña queda recta. Cuando la ves recta, sabes que algo ha picado. Si está enganchado o no, eso ya es otra cosa. Pero la caña está así mientras la tengas lanzada y cuando la veas que esté recta, sabes que algo ha picado. Porque han movido el plomo y al mover el plomo, pues, descensó el hilo. Después tiene otras dos punteras. Tiene una mediana, que es esta, y esta es muy buena para cuando tienes que lanzar por encima de la cabeza y quizás que no puedas apoyar el plomo. Y entonces es una caña que carga fácilmente y lanza muy bien. Una puntera que carga fácilmente y lanza muy bien. Y después tiene una puntera con una acción bastante más dura. Entonces esta ya sería el tipo de lance de que apoyas el plomo en la arena o un lance a la media vuelta y aguanta mucho mejor, lanza mucho más. La verdad, cuanto más dura sea la caña, más lanza, pero tienes que tener la fuerza para poder hacerlo. Entonces aquí tienes una de las cañas que utilizo y la más versátil por el rollo de que tiene tres punteras. No es una caña barata. A precio de venta al público, pues, puede estar marcada a los 500 o cerca de los 500 euros, pero lo más seguro que la tienda os haga precio y os haga algo más barato que eso. Entonces es una caña muy versátil. Una caña que me gusta mucho utilizar tanto en la playa como en la roca. En la roca siempre uso la puntera dura. Una caña de 4 metros 25. Buena marca de carbono de alto módulo. Hasta la próxima. Per acht. Oh, God. Gracias por ver el video.